qué tal hermosas bienvenidas a cuarentonas y felices yo soy Norma Estandón y hoy les voy a hacer mi primer haul de compras en una tienda que me encanta que es Zara y bueno pues decidí hacer este haul porque en las redes hay muchas chavas hablando de qué comprar en las tiendas pero yo no he visto muchas cuarentonas haciéndolo y nosotras también tenemos derecho hermosas de irnos a comprar algo de vez en cuando y de ir a todas esas tiendas que si sabemos elegir las prendas adecuadas vamos a salir con ropa muy bonita algo que yo les recomiendo cuando vamos a comprar ropa es armar un conjunto con las prendas que vamos a usar porque antes a mí me pasaba que iba y compraba blusas y después llegaba a casa y no tenía con qué combinarlas no se veían bien con nada de lo que yo tenía entonces ahí esa prenda se quedaba por años y años sin poderla usar entonces ahora sí cada vez que entra a una tienda es como que el compromiso de salir con un outfit completo que además pueda combinar con otras cosas y así a la vez hago varios outfits les voy a enseñar lo que yo compré que ahorita estamos en temporada de otoño invierno aquí en california y estas cositas que me encantaron empezamos por esta blusa color blanco lisa un cuello en b que es muy favorecedor que puedes usar con alguna gargantilla un collarcito corto y las mangas están muy lindas si se fijan aquí tiene un botoncito que me encantó lo que la hace ver como muy fina tenemos ahora esta otra blusa que también es en color blanco color hueso me encantó porque la puedes usar así solita o por ejemplo debajo de un suéter un saco un abrigo una chamarra de piel en fin le puedes dar muchísimos usos también con unos jeans pantalones del diario más de vestir la puedes incluso adaptar para distintas ocasiones y vean aquí en la manga también qué lindo detalle del encaje en color negro como les digo yo siempre busco salir con algún outfit completo por lo que en esta ocasión me encantaron estos pantalones que son anchos y me encantaron porque los puedo combinar con las blusas que compré de color blanco pero también con esta otra blusa que compré estampada que tiene unos detalles en hilo aquí en el cuello divinos y la parte de atrás está abotonada toda la espalda tiene botoncitos está hermosa tiene también unos detalles de hilo aquí en las mangas y un holancito en la cintura o bueno donde debería de ir la cintura y por último mi prenda favorita la que más me gustó de todas mis compras es este vestido es más vistoso por el estampado que tiene pero está divino y también se puede utilizar con un abrigo con una chaqueta con un saco con botas con zapato más de vestir tiene aquí un resortito en la cintura o de nuevo donde debe de ir la cintura este fue el haul de mis compras en zara hermosas recordemos que debemos darnos de vez en cuando el gustito de salir a comprar algo hay tiendas para todos los presupuestos no tenemos pretexto aunque salgas y compres dos cositas pero que te hagan sentir bien y que ayuden a renovar tu guardarropa no se necesita cambiar todo a veces únicamente comprando una o dos prendas nuevas accesorios que le puedas agregar a las prendas que ya tiene eso va a hacer que luzcas totalmente diferente espero que les haya gustado este vídeo hermosas y las invito a suscribirse a cuarentonas y felices con consejos para nosotras las mujeres mayores de 40 años no olviden darle like al vídeo y suscribirse al canal en youtube para recibir más consejos cada semana que tengan excelente día hermosas les mando un beso